Amor, esto es solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema, y me quema. Amor, cuando me alienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, son tus besos, me adormezco, me estremezco. Amor, cuando me alienta el sol, cuando me alienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, son tus besos, me adormezco. Me estremezco, cuando me alienta el sol. Es tu palpitar, es tu cara, son tus besos, me adormezco, me estremezco. Amor, cuando me alienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, 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 es tu palpitar.